Música Román Torres debutó en el 2004 con el Chepo Fútbol Club, luego pasó al San Francisco y en el 2006 se internacionalizó hacia Colombia, al Deportivo Tuluá y de ahí La Equidad, Junior, Atlético Nacional, La Equidad y Millonarios. El señor Felipe Pozo me trae acá a Colombia, a Envigado, a hacer unas pruebas como dos o tres meses y después regreso a Panamá. Siempre anhelaba cuando estaba en Panamá salir, salir del país a jugar afuera y se me dio esa oportunidad de venir a Colombia nuevamente a Cortuluá, un equipo de la vez que estaba en ese momento y llegué acá con esa ilusión de demostrarme, de dar lo mejor de mí y creo que así fue, yo creo que hice un buen torneo, no pudimos subir el equipo a la A, pero yo creo que se logró lo que yo quería de hacer todo, de cada día demostrarme, cada día entregarme al máximo y cuando llegué acá, en la vez fue un poco complicado, en lo económico, tuve una lesión, me quebré la clavícula, entonces estaba solo, sin mi familia, entonces fue muy duro, eso que yo digo que cada sacrificio tiene una recompensa y estaba con unos compañeros acá que me decían que me fuera para Panamá, pero no, yo tenía una mente muy positiva que siempre lo dije, quiero salir de Panamá, entonces ya estoy acá, entonces no puedo regresarme y pasando todo eso, la lesión, en lo económico, a veces no pagaban, a veces sí, y tocó duro, tocó duro y bueno, yo creo que todo ese sacrificio que hice sirvió, porque ya después de ahí, el año que sigue, me llaman y me contratan acá a la equidad, entonces ya la equidad había subido, estaba en la A, el primer semestre también fue un semestre complicado porque perdíamos mucho, no encontrábamos el rumbo de ganar y esas cosas, en la equidad arrancamos, arrancamos, dimos, dimos, hasta que quedamos campeones en la Copa Colombia primero, después fuimos y peleamos campeonato con Nacional, yo entonces ya al transcurso de todo eso, ya aquí en Colombia ya iban sabiendo quién era Román Torres, porque uno, en lo personal, yo cuando entro a la cancha, entrego todo, me exijo al máximo, me gusta hacer respetar mi zona, me gusta ser agresivo, sacar el arco en cero y todo eso, yo creo que cada vez que iba pasando los años, iba ganando un nombre aquí en Colombia, tuve tres años acá en la equidad, después pasé al junior, en el primer semestre que pasé al junior, quedé campeón, gracias a Dios, después de ahí en el junior también tuve una experiencia muy linda, porque nunca había quedado campeón en la liga, y ahí en junior se me dio la oportunidad, como le dije, con el trabajo, con el esfuerzo, con el apoyo de mi familia, de mis hijos, entonces eso es importante siempre, tener el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hijos, yo creo que más que todo, ellos son la gasolina de uno, y ya de ahí paso al Nacional, también llegué el primer semestre y campeón, después fui a Inglaterra a hacer las pruebas, no se me dio la cosa por cosas económicas, porque en los futbolísticos andaba muy bien, llego de nuevo a la equidad, juego un semestre, llego a semifinales, llego a millonario, también era el primer semestre y quedo campeón, entonces yo creo que todas estas cosas que me han pasado, le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y que siempre me han apoyado, entonces, como le dije, todo eso ha venido de un sacrificio, que a veces uno tiene que dejar a la familia, de lesiones, de cosas, entonces yo creo que Dios me ha recompensado, y seguiré trabajando. Bueno, en este momento deseo muchas cosas, deseo muchas cosas, deseo salir ya de acá de Colombia, yo creo que ya he cumplido un ciclo acá, ya la gente ya me conoce, ya saben mi nivel, tengo siete años, voy para ocho años acá en Colombia, en los equipos que he estado, he quedado campeón, entonces ya deseo salir a jugar, mi sueño es jugar en Inglaterra, en México, en muchos países, pero yo creo que para todo hay tiempo, entonces yo tengo fe, que algún día va a llegar una oportunidad para mí, entonces, en el momento que llegue, tomarla y aprovecharla al máximo. Bueno, pues Román Torres, que tiene 27 años, creo que desde que llegó, sobre todo a Millonarios, tomó como un gran impulso, en la parte defensiva, porque Millonarios tenía muchos huecos, en esta parte, y le dio un apoyo importante al equipo, tanto así que el año pasado, quedaron campeones, y él fue parte importante del equipo, y pues de esta gran victoria, de la estrella 14, que llevaban pues más de 24 años, sin lograr, en equidad y en Junior, pues a él también le fue muy bien, pero creo que en el equipo, en donde de verdad se consolidó, aquí en Colombia, fue en Millonarios, pues ayudó mucho al equipo, y de verdad consolidó, todo el tema de la parte defensiva, pues porque la experiencia de él, ayuda a todos los juveniles, que están hoy en día en Millonarios. Bueno, lo que sabemos hasta el momento, es que él terminará ahorita en junio, esta temporada, y al parecer sí se va a ir, pero no tenemos claro, para qué equipo, ni para qué país, pero pues él también habla mucho, de la precio que le tiene a Millonarios, entonces pues aún no se sabe bien, qué va a pasar con Román. Bueno, precisamente ha ocurrido un fenómeno interesante, y es el acercamiento de jugadores panameños, a la Liga de Colombia, se les ha tenido un buen concepto, sobre todo por su fortaleza física, tenemos referencias de su poderío físico, y sobre todo de la polivalencia, que tienen algunos de ellos, que pueden desempeñar varias posiciones, en el fútbol colombiano, tenemos casos, para comenzar, por ejemplo, el de Millonarios, el de Román Torres, que es uno de los mejores jugadores, que ha llegado de Panamá, es un hombre líder en la defensa colombiana, y que de hecho en Millonarios, estamos viendo la mejor versión de Román Torres, caso de Gabriel Gómez, lo tuvimos aquí en Independiente, Santa Fe, y en Equidad también, fue un hombre, un volante, que tuvo un buen comienzo, no tuvo un buen final, pero también fue un jugador muy interesante, en su paso por el fútbol colombiano, Nelson Baradona, un jugador del que se tenían muchas expectativas, un jugador con mucha técnica, con mucho talento, creo que básicamente, esos tres jugadores, han sido los referentes, y los más importantes panameños, aquí en la Liga de Colombia, Román Torres, y tanto como Pedro Franco, se han convertido en bastiones, del equipo azul, en la defensa, Román Torres, sin duda ha sido, el mejor defensa central extranjero, en los últimos años, en Millonarios, y desde hace un muy buen tiempo, Román Torres, se ha complementado muy bien, con Pedro Franco, han sido líderes, y pasó algo interesante, él precisamente tenía una oferta, de Palmeiras, estuvo a punto de irse, y él decidió quedarse, con Millonarios, para jugar la Copa Libertadores, uno de los temores, de Millonarios, para la próxima campeonato, es que posiblemente, Román Ceballa, y Pedro Franco también, y sería sin duda, una baja, una baja muy muy complicada, de reemplazar, para el cuadro de Hernán Torres, porque ha sido muy importante, es un jugador, que lo quiere mucho, que lo respetan, y en el campo, es un jugador, muy solidario, es un equipo, y es un defensa, sobre todo, que nos llama mucho la atención, tiene criterio, con la pelota, es un jugador, que marca muy bien, pero que sale con la pelota, al piso, y eso ha marcado la diferencia, en la defensa del cuadro, capitalismo, estiloso. Inaugurado, el 10 de agosto, de 1938, con un partido, entre las selecciones, de Ecuador y Colombia, el estadio, Nemesio Camacho, El Campín, es el estadio de fútbol, más grande de Bogotá, después de su remodelación, en el 2011, su capacidad, es de 48,600 espectadores, y actualmente, es la casa de Santa Fe, y millonarios. Bueno, le voy a enseñar, un poco, aquí, de donde vivo, aquí en Bogotá, en mi casa, llegando el entreno, lo más importante, es cuando llego, que me reciben, mi bebé, y mis hijos, entonces, voy aquí. Buenas. ¿Esta, peradita? Buenas. Buenas. ¿Está? Mi esposa, y bebé chita linda, venga la bebé, papá, ¿ah? Echa bebé. Venga, venga, ven. Ven. Chichi. Arriba. Esta es mi hija, esta mi cuñada, sobrino, y, esta mi familia, que cada vez que, lleva el entreno, me recibe, ¿no? Eso es lo más importante. Hay falta del niño, que está en la escuela, está en el colegio. Bueno, es algo bien importante, porque, yo creo que el trabajo, que él hace, lo hace por su familia. Entonces, a mí me toca, es, más que todo, como tratar de apoyarlo en todo, pues, no solamente ellos, sino que los hijos también. Y es algo un poquito complicado, puesto que, viaja mucho, pero ya uno, con el pasar del tiempo, ya uno como que se acostumbra, y pues, apoyarlo. Claro, sí, una figura pública, pues, es algo bien lindo, es una experiencia bonita, porque cuando salimos a la calle, los niños, ya sean las, las gente adultas, las personas adultas, lo ven, foto aquí, foto acá, pero es una experiencia hermosa. Pues, hoy en día, yo creo que no queda como de mucho decirle nada, porque, lo que se ha visto estos últimos tiempos, yo, la marea roja, y la gente panameña, es al 100, ellos van al 100%, así que yo, yo sé que con el favor de Dios, vamos a un mundial. ¡Gracias! 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 Gracias.